¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Se acaba liando una buena, para el que no se haya enterado en este momento, Rocío Carrasco recogía un premio antes de ayer, un premio que daban a su padre, porque ya sabemos que a Rocío Carrasco, premios poquitos, concedían un premio a Pedro Carrasco y Rocío Carrasco lo recogía como hija suya que es. Y sorprendentemente, por si no había suficiente ya con atacar a Ortega Cano, con dejar como hecha un guiñapo a Gloria Camila, con meterse con Rosa Benito, con Amador Moeda, con José Antonio, con su tía Gloria, por si no quedaban suficientes víctimas o cadáveres mediáticos por parte de Rocío Carrasco, pues sumaba uno más. Y es que Gemaldón, que se ha ganado a pulso la buena sintonía con Rocío Carrasco, porque se ha dedicado a atacar a Rocío Flores, se ha dedicado a atacar a Gloria Camila, se ha dedicado en redes sociales a decir todo sobre ellas, pues va el reportero este de agencia que trabajaba en Viva la Vida, el reportero de Europa Press, y le pregunta por Ana María Aldón y ni corta ni perezosa a Rocío Carrasco le dice que se compadece del dolor que pueda sentir cualquier persona, que es una persona humana que tiene corazón y que el sufrimiento de la gente que le duele también. Ahí es nada, manda narices que Rocío Carrasco diga que se compadece del dolor de la gente y que es una persona humana que tiene corazón y que sufre con el dolor de los demás, manda narices que diga eso con lo que ha hecho con las dos docuseries. Pero esto no es lo fuerte, esto no es lo que vamos a tratar hoy, porque Rocío Carrasco va más lejos, cuando le preguntan por Gemaldón dice que lo que más le gusta de Gemaldón es que defiende con uñas y dientes a su madre, que es lo esencial y primordial. En ese momento Sergio, el reportero, le dice ¿lo leo entre líneas? Le dice léelo como quieras, pero es la realidad. Es decir, por si quedaba alguna duda de que este entre líneas es lo leo como que estás atacando a Rocío Carrasco, ni corta ni perezosa, volvemos a insistir, Rocío Carrasco le dice léelo como quieras, pero es la realidad. Es decir, está diciéndole que el deber de una hija es defender con uñas y dientes a su madre, que no al revés, porque ya sabemos que con Rocío Carrasco las cosas no funcionan de manera bidireccional. Aquí todos son reproches hacia el resto, hacia el resto, flores hacia Fidel y flores hacia sí misma. Ese es un poco el resumen de Rocío Carrasco. Pero como decimos, la cosa no ha acabado ahí, porque después de este ataque lamentable hacia Rocío Flores, que ya no venía a cuento porque dijo que iba a dejar ya a su hija tranquila, como vemos no lo está haciendo. Y aunque alguno pueda decir, algún fucsia puede decir no, pero es que no está mencionando a Rocío Flores, está hablando de Gemaldón y de lo buena hija que es. Mira, el que sepa lo que se ha dedicado a hacer Gemaldón durante los últimos meses, sabe perfectamente cómo ha atacado a Rocío Flores, cómo ha atacado a Goya Camila, las ha dicho de todo a través de Twitter, ha bochornado por completo a todo a la familia de Rocío Carrasco, ha insultado de una manera lamentable a todo el mundo. Y que ahora venga a decir Rocío Carrasco que le gusta mucho Gemaldón porque defiende con uñas y dientes a su madre, manda narices. ¿Qué ha hecho Rocío Flores? Que es el tema de este vídeo, porque tratar que Rocío Carrasco ponga a los pies de los caballos, que despelleje, que linche a su hija, no es una noticia hoy por hoy un 1 de noviembre de 2022. Esto sería noticia hace unos añitos, pero a 1 de noviembre de 2022 que Rocío Carrasco ponga a parir a su hija, que le dé una nueva puya, un nuevo tirón de orejas, que la vuelva a humillar públicamente, tristemente, no es noticia. Lo que es noticia es la reacción, la respuesta, todo lo que ha hecho Rocío Flores. ¿Qué ha hecho Rocío Flores? Pues ni ataques, ni docuseries, ni absolutamente nada. Rocío Flores ha dado en los dientes, nunca mejor dicho, a Rocío Carrasco de la mejor manera que puede y que no es otra que demostrarle todo eso que tiene, porque Rocío Carrasco podrá ganar mucho dinero con las docuseries, podrá sentirse muy respaldada por la fábrica de la tele, podrá estar contentísima de aparecer en televisión, podrá llevarse millonadas con las exclusivas que dé a partir de ahora en la revista, si es que las da, podrá haber hecho mucha caja, mucho dinero, pero una cosa que tristemente nunca va a tener, y cuando decimos nunca es que nunca, porque a la vista está de que esta relación está rota para siempre, nunca va a tener una familia que le quieran, nunca va a tener unos hijos que la quieran, porque se lo ha ganado a pulso, porque volvemos a insistir, el pequeño David aquí lo dejamos a un lado, pero lo que le ha hecho a Rocío Flores, intentando dejarla mal, metiendo por ahí a Gemaldón y a Ana María el don, es ya la gota que colma el vaso, si es que, bueno, el vaso ya está derramado, pero bueno, es un bochorno más, y Rocío Flores, volvemos a insistir, ¿qué ha hecho? Pues mira, si veis sus redes sociales, ha celebrado Halloween con sus hermanos, con David, con su hermana Lola, con Antonio David Flores, que se ha disfrazado, se lo ha pasado bien, se ha tomado un copazo con su padre, ha vuelto a demostrar que con su padre la sintonía va a ser siempre la mejor, que su padre es una persona que siempre ha estado ahí, que siempre la ha cuidado, que siempre ha estado en sus momentos más o menos difíciles, que nunca la ha traicionado, que nunca la ha puesto a parir en un plato de televisión, que nunca, y menos cuando dice que ya basta, que es el peor año de su vida, le ha atacado, y por el otro bando, por Rocío Carrasco, ya vemos todo lo contrario, ya no tenemos que reprocharle que Rocío Carrasco, pues, no haga una llamada a sus hijos, no se interese por el pequeño David que tiene necesidades especiales, que se interese por una Rocío Flores que lo pasa, o que lo ha pasado especialmente mal durante los últimos años, e incluso durante los últimos meses, ya no estamos hablando de que ejerza como una buena madre, sino que estamos diciendo que no ejerza el mal como madre, porque hablamos, a Carlota Corredera se le llenaba la boca hablando de violencia vicaria, y esto qué es, utilizar a Gemma Aldón para alabar a Ana María Aldón, pero con la clara intención, porque es que hasta el propio reportero de agencia le decía, leo entre líneas, le dice, lee lo que quieras, con la clara intención de tirar de las orejas, de hacérselo pasar mal a Rocío Flores, diciendo que el deber de una hija es defender con uñas y dientes, con uñas y dientes, sí, a su madre, es sencillamente ya una tomadura de pelo, es decir, ya Rocío Carrasco ha perdido el norte, ha perdido, pues no sé, esto de irse con Jorge Javier y Kiko Hernández, no la ha sentado del todo bien, porque mira que ha hecho barbaridades, que ha hecho cosas, pero ya atacar a Rocío Flores hasta esos extremos, de utilizar a una persona que tanto daño hace, y que tanto daño ha hecho a su hermana, es que mismamente a su hermana, Gemma Aldón la ha puesto a parir, Gemma Aldón decía ayer en Sálvame, que le parecía muy bien que Gloria Camila estuviese mal, pero que cuando su madre estaba mal, le decían que se tomase una pastillita, y ahora parece que como Gloria está mal, pues es el fin del mundo, es decir, hasta esos extremos llega esta Gemma Aldón, y a Rocío Carrasco no le da igual, no censura todo eso, sino que encima premia, aplaude la actitud de una Gemma Aldón, que luego decimos, no, es que Ana María Aldón es el caballo de Troya de Rocío Carrasco, si es que públicamente Rocío Carrasco se muestra encantada con todo aquel que se lo hace pasar mal a su familia, que se lo hace pasar mal a Ortega Cano, a Ana María Aldón, viva Ana María Aldón, que Gemma Aldón pone a parir a Gloria Camila, viva Gemma Aldón, que cualquiera que aparezca, que aparece Patricia Donoso, viva Patricia Donoso, es que se aparece un poco la actitud, la actitud parece que todo vale, que cualquiera, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ese es un poco el leitmotiv, al menos en apariencia de Rocío Carrasco, porque alabar a Gemma Aldón a estas alturas, y decir esas cosas sobre tu hija, como que te tiene que defender, es ya, es tocar ya unos límites, de verdad que no nos imaginábamos ni siquiera en Rocío Carrasco, que muchos la veis como una bruja, como un monstruo, pero nosotros de verdad teníamos la corazonada, de que había una mínima parte, un cachito, un pedacito de corazón, o de compasión hacia tu acción a hija, que no lo pasa bien, y que te dedicas a hacer esto públicamente, por suerte como decimos Rocío Flores, se ha mostrado a lo suyo, con su padre, con sus hermanos, pasándoselo bien, celebrando, disfrazándose y eso, y es lo mejor que ha podido hacer, ya no solo con la DocuSiri, sino con ese ataque, tan barrio bajero, por decirlo ya de alguna manera, porque compararla con Gemma Aldón, que es lo que es, y que ha hecho lo que ha hecho, es sin duda ya de una calaña, que sinceramente nosotros no imaginábamos, así que nada, suscríbete si te ha gustado este vídeo, coméntanos qué te parece, este movimiento de Rocío Carrasco, y esta respuesta de Rocío Flores, que la pobre, ya más elegante no puede ser, porque ya se centra en su familia, que es lo que tristemente le queda, porque enfrentarse y meterse en el barro, ya no tiene sentido, pero sencillamente, esto ya es lamentable en todos los sentidos, así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, y hasta el próximo.